Mi nombre es Ángel Sánchez Santiago, soy nativo de esta ciudad heroica Cuchitán de Zaragoza. Yo me dedico a la herrería y eso pues me ha ayudado a salir adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta es una emergencia que acaba de suceder aquí en la heroica ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Lo que estamos viendo aquí enfrente... Fue una noche muy dolorosa, muy triste para los cuchitecos, en punto de que dieran las 12 de la noche, pasó un terremoto. El terremoto que ayer ocasionó muerte y destrucción en Oaxaca y en Chiapas, fue el más potente que se ha registrado en la historia de México, le digo, en 100 años. El 70% de los comercios están cerrados. No solo quedó destrozado el Palacio Municipal, también el Hospital General y más de mil viviendas y edificios. Este fenómeno vino a hacer un daño a nuestra gente, pero también es parte de la unidad de este pueblo ahorita. Con el trabajo que yo sé hacer, yo he andado apoyando a la gente que me lo pide. Y no lo hago gratuitamente, sin cobrarle nada. Aquí lo que se trata es de ayudar. Y yo pues ese día, llegué ahí a la esquina del Palacio, vi que estaba derrumbado, y yo me encuentro con la bandera. Y dije pues, mi bandera no es cualquier trapo pues. Nuestra bandera es algo sagrado para nosotros. Hombres, mujeres han dado su vida, su libertad por esa bandera. Y me vuelvo yo a subir ahí arriba, pues es como la parte más alta. Y ahí lo siembro pues, con una tristeza, con un coraje, pero también con un mensaje pues. No podíamos estar de rodillas ante ese fenómeno. Debíamos estar firmes para poder salir adelante. Es el momento de mantenernos unidos como mexicanos, para poder sacar esta patria adelante. México no puede rendirse, México no sabe rendirse. México saldrá adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.